Bueno, ya se abrió aquí la ventana, recomiendo que cambie aquí a espacio de trabajo clásico y con la herramienta de pincel. Control y girar el scroll es el zoom. Acá, la cubeta, le quitamos este contorno, listo, ahí tenemos ya un pez, y en la capa donde está el pez, vamos a ponerle que se llame botones, creo otra capa, esta va a ser, digamos, la arena, cambio a otro color, voy a quitar el contorno, otra vez el pincel. Si presionas, vamos a ponerle un poco más grande esto. Shift se va en línea recta, y K, otra vez la cubeta, ya lo rellenas, V, puedes borrar los pedazos sobrantes de esto. Control-J, te da la opción de configurar el documento, le das clic aquí afuera también. Y voy a poner el color azul, como este. Entonces, arena lo voy a bloquear, botones lo voy a subir, sería el pez, tecla Q. Entonces, voy a convertir este objeto, cambio el puntero negro con F8 o botón derecho, convertir en símbolo. Y aquí vimos el clip de película, tenemos botón y tenemos gráfico. Voy a darle clic en botón, y el nombre de este botón va a ser pez. Aceptar. Aparece nuevamente la línea azul, si le doy doble clic en frente de escena, me va a decir que estoy en un símbolo. En este caso es el de un botón y se llama pez. También le puedo poner aquí el mismo nombre, pez. Y, si te fijas, automáticamente se modificó estos valores. De hecho, no me permite hacerlos muy pequeños. Y, además, los fotogramas en los botones tienen nombre. Este de acá se llama reposo, este de acá sobre, presionado y zona activa. La parte de reposo, bueno, se refiere a que en un interactivo, cuando nadie coloca el cursor encima de este objeto, de este botón. No pasa nada. Sobre es cuando colocas el cursor encima. Puedes designar aquí algún cambio que haga alguna cosa. Presionado es cuando aprietas, además de colocar el cursor encima. Y la zona activa, pues es toda esta donde cambia el cursor. Entonces, aquí puedo presionar F8 otra vez. O volverlo a convertir. Entonces, este va a ser pez, guión bajo. Puede ser flota. Pero ya no quiero que sea un botón, sino un clip de película, aceptar. Entonces, observa aquí como tienes otra vez una línea azul, estando dentro de un símbolo. Doble clic. Y estoy... Tengo un clip de película adentro de un botón. Aquí esta capa se puede llamar igual, pez flota. Le vamos a poner aquí, botón derecho. Caracteres especiales. No sé qué le puse aquí. Bueno, aceptar. Ah, él debe de llevar el guión bajo. Botón derecho, crear interpolación clásica. No volver a mostrar. Aceptar. Y me da aquí por defecto 24. Vamos a ponerle unos 90 fotogramas. F6. Cuando queremos hacer un bucle de repetición, el primer fotograma y el último deben de ser iguales. Entonces, el único cambio se hace en medio. Entonces, lo voy a jalar un poquito. Y aquí tenemos ya este objeto que está flotando dentro de su propia línea de tiempo. Aquí. Me regreso ahora a pez. Y vuelvo a presionar ahora F6. F6 me va a generar una copia de este mismo que ya tenía. Como no tiene caso de tener la misma acción de sobre, esto se puede separar. Aquí lo tenemos separar. Control V. Break. Una vez. Le voy a dar otra vez. Separar. Y nuevamente F8. Ahora va a ser pez. Es ahí guión bajo. Y nada. El otro era que flotaba. Este va a nadar. Aceptar. Y le voy a dar doble clic. Y nuevamente la capa. De este lado vamos a poner pez. Guión bajo. Nada. Botón derecho. Crear interpolación clásica. Aquí está bien con 24. Lo muevo hacia adelante. Lo hago más pequeño. Presiono F6. Recuerda que F6 copia la información que está en el fotograma clave anterior. O sea este mismo. Quiero que de la vuelta. Entonces voy a poner este cuadro encima de este otro. Luego avanzo. Otros fotogramas. F6. Lo muevo para acá. Vuelvo a presionar F6. Vuelvo a rotar este para acá. Y para calcular esta posición. Este tamaño. Va a ser un poco complejo. Entonces lo voy a copiar. Botón derecho. Copiar fotogramas. Por aquí. Botón derecho. Pegar fotogramas. Entonces. Control. Enter. Cuando pongo el cursor encima. Esto va a ser ahí como que está nadando. Hice una interpolación aquí muy rara. Esta. A ver. Copiar fotogramas. Pegar fotogramas. Y tienes aquí una opción también. Que es. Transformar. Voltear. Horizontalmente. Porque lo deforme sin querer. Ahí está. Se le puede agregar movimiento interno. Si. Le das doble clic. En cualquier fotograma clave. Das doble clic. Hasta que tengas acceso otra vez. Al símbolo que tenemos aquí. Al símbolo que tenemos aquí. Entonces. Podemos agregarle más cosas. Por ejemplo. El ojo. V. Debe de estar seleccionado. Así como en estos pequeños puntos. Control. Z. F8. Ojo. Pez. Clic de película. Aceptar. Doble clic. Cuando parpadeamos. Parpadeamos. Como dos. Cada dos o tres segundos. Parpadeamos una vez. Cuando el objeto está hecho. Con este nivel de atracción. Pues es un poco difícil. Que creamos. Ehm. Ese ojo. Se tiene que mover. Como un ojo. En la vida real. Entonces. Le ponemos menos tiempo. Crear. Interpolación clásica. Y. Vamos a ponerle. Como en el caso de la cara. F6. Tecla Q. Aquí hacemos la modificación. Ahorita corregimos. Eso que quedó ahí atrás. Lo bajo un poquito. Eh. Nuevamente. Si quieres que algo se repita. Copias. Copiar fotograma. El primer fotograma. Y el último. Copiar fotograma. Deben de ser. Iguales. Ok. El parpadeo está. En el pez. Cuando va nadando. Ahí te lo aplicamos al otro. Bueno. Eh. La otra cosa que se ve rara aquí. Es. Que. Si quito esto de aquí. Queda esta perforación. Entonces. Con la tecla I. Info. Tomo. Esta información. V. Vamos a moverlo. Aca. Y rellenamos ese hueco. Ok. Voy a agregar otra cosa aquí. Cuando está nadando. Tecla L. Selecciona. Selecciona la herramienta de lazo. Vamos a ver. Si tengo acceso a estos puntos. Entonces puedo ir separando cosas. Por ejemplo. Aquí. Puedo separar la cola. F8. Cola. Pez. Clic de película. Aceptar. Clic de película. V. Doble clic. Entro a la línea de tiempo. Colapes. Botón derecho. Crear interpolación clásica. Y. Igual. Vamos a quitarle aquí. Varios fotogramas. Botón derecho. Quitar fotogramas. F6. Y. El único cambio. F6. Va a ser este de aquí. Tecla Q. Presiono la tecla de ALT. Incluso. Ah. Aquí puedo rotar. Mientras. Ahí parece. Que va. Moviendo la cola. Y. Puedo agregarle más cosas. Por ejemplo. Aquí. En la escena 1. Vamos a agregarle unas burbujas. Tomo la herramienta de círculo. Cambio esta color blanco. Y. Puedo agregar algo de alfa. Aquí. Recuerden que. Este es el canal de la transparencia. Por ejemplo. 50%. No me acepta ahora esto. Ok. 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 Ahora sí. Entonces hago una burbuja. Aquí no importa. El tamaño. Después la puedes hacer más pequeña. F8. O botón derecho. Convertir en símbolo. Burbuja. Clip de película. Aceptar. doble clic, estoy en la línea de tiempo de la burbuja, crear interpolación clásica, y vamos a ver más 50 fotogramas f6, que suba de aquí tecla Q y vamos a agregar aquí una modificación de la aceleración, easy in, easy out cual, enter sube despacio, va rápido easy in, easy out ok, luego simplemente avanzo aquí y la muevo un poco a la izquierda observa como no tengo que presionar f6 con que, simplemente con mover el objeto y todavía le puedo agregar aquí un easy out creo que salía muy rápido salía muy rápido, easy out a ver cort sigue saliendo muy rápido bueno, y aquí puede ser inclusive que vuelva a desaparecer te vas a objeto efecto de color alfa y le puedes poner aquí cero ok, ya que tienes una con alt la copias y para que no se vean así como formaditas que van ahí puedes rotar esta para acá ya que tienes estas con alt copias otras sin soltar alt las puedes hacer más pequeños alto otra vez tienes un pequeño grupo las puedes escalar otra vez control g agrupar eso es agrupar control g y ahora en cuanto a la cuestión de la interfaz podemos ir aquí ver reglas y voy a bajar unas guías en el diseño siempre lo primero que se determina son los márgenes bueno, después del formato y claro después de saber a quién va dirigida este mensaje es decir quién es el usuario y cómo te vas a comunicar con él entramos me refería a la parte digital pues es colocar aquí las líneas de los márgenes luego puedes colocar aquí la mitad de esto separaciones por ejemplo para la caja tipográfica las medianiles y todo eso y determinar por ejemplo dónde vas a colocar los botones o dónde vas a colocar la información que se va a mostrar esta es una interfaz muy básica entonces voy a presionar la tecla F6 aquí en donde está botones automáticamente se copia la capa de arena si no la quiero puedo presionar recuerda F6 y luego su print le quitamos el candado ahí y ya entonces solamente quedaría este esto de aquí después vamos a ver la parte de la interacción tecla Q voy a hacer esto más grande lo voy a colocar de este lado puedo quitarle aquí las burbujas no quiero que me estén distrayendo esta parte y aquí puedo colocar hay una página a ver si no revienta esto se llama Lipsum no sé si la conocen hay una parte de InDesign donde ya tiene un botón que hace esto genera texto le dices cuánto quieres por ejemplo un párrafo lo va a generar es texto simulado ahí ya puedes copiar aquí un pedacito y lo vamos a pegar acá cuando quieras crear cajas de texto en Animate tienes que dar clic y arrastrar y luego control V y aquí aquí lo tenemos el puntaje es muy bajo vamos a subirlo por aquí y también otra cosa importante nunca coloques patines o grafía con patines en un texto que va a salir en pantalla porque tiende a cerrarse entonces podemos cambiarlo por ejemplo Arial Arial es una helvética que se modificó el Kerving es el espacio entre las letras entre los caracteres para que no se cierre es como si tienes una luz muy fuerte atrás de ti va a hacer que tu contorno se vea más pequeño puedo cambiarle aquí claro el relleno sigue esto teniendo alfa le vamos a poner 100 vamos a ponerle este de aquí muy importante dejar acá un pequeño espacio para la zona de títulos aquí nada más das un clic y este va a ser el pez naranja control A aquí si puedes cambiar a otro tipo de fuente pero este tipo de fuente lo vamos a convertir porque si lo abro en otra máquina que no tiene esta misma fuente la va a cambiar cuando tiene muchas fuentes creo que este está mejor aquí tiene un poco más de contraste control A blanca tecla Q o puedes cambiar desde aquí también el contacto entonces no lo vamos a convertir ahorita porque falta todavía otro pez y si yo le doy control Enter lo que ocurre es que este lector se está moviendo de aquí para acá necesito agregar aquí una instrucción para que se quede detenido botón derecho acciones o tecla de función F9 va a abrir esta ventana de acciones y dentro de esta ventana de acciones tenemos estos fragmentos de código que están entre estos elementos le das clic y se va a abrir esta ventana aquí lo que me va a mostrar son las acciones de ActionScript que es el lenguaje de programación de esta aplicación y tenemos la que necesito realmente son dos navegación en la línea de tiempo primero detener este fotograma aquí si dejas el cursor te dice como que lo que hace en que consiste y simplemente das doble clic y aquí aparece esta palabra que dice stop control giras el scroll es también el zoom lo que está en color gris son las instrucciones de lo que hace y cuando está entre estas instrucciones quiere decir que no se va a ejecutar dice se llama detener en este fotograma la línea de tiempo de animate se detendrá o se pausará en el fotograma en el que se inserte este código o sea este de aquí también se puede utilizar para detener o pausar la línea de tiempo de clips de película es decir no solo en la línea de tiempo principal en ActionScript las palabras reservadas se van a ver de color azul quiere decir que yo no puedo utilizar una variable que se llame stop luego lo que tenemos aquí son los paréntesis aquí adentro va lo que se llama una variable en este caso tendría que colocar si este es el fotograma 1 podría colocarlo ahí pero automáticamente el programa con esta instrucción determina que donde sea que lo coloque se va a detener para que no coloque si fue el 25 el 12 o el 82 y por sintaxis después de una acción se escribe punto y coma si presiono control enter entonces la película se va a detener justo en el fotograma número 1 esperemos que no reviente ahí lo está compilando ya ¿ves? pues ya no va a avanzar porque le dijimos que se detenga en esta parte lo vamos a cerrar ahora lo que falta es cuando le demos clic a esto es que haga otra cosa entonces vamos a utilizar al pez que ya era un símbolo botón para hacerlo le doy un clic y el el action funciona de la siguiente manera en esta parte donde dice nombre de instancia debería de llevar un nombre por ejemplo como aparece eso das un clic afuera ahí cuando tiene la línea azul se activa en objeto abajo de el comportamiento tienes este espacio le puedo poner pez nuevamente guión bajo naranja o le puedo colocar cualquier otro nombre no importa y asignar la acción ya tengo abiertas los fragmentos de código entonces lo que quiero que haga ahora es la siguiente acción que está abajo que es hacer clic para ir al fotograma y detener en este caso quiero que cuando le dé clic a este botón me lleve al fotograma 2 donde va a estar esta información entonces doble clic aquí vuelve a indicarme que es lo que hace el script se va a colocar justo abajo del otro que ya tenía dice al hacer clic en la instancia del símbolo especificado la cabeza lectora se mueve hasta el fotograma especificado en la línea de tiempo y detiene la película también se puede utilizar en la línea de tiempo principal o en líneas de tiempo de clips de película y además tiene las inscripciones esto es genial dice reemplace el número 5 del siguiente código por el número de fotograma hasta el que quiere que se mueva la cabeza lectora cuando se haga clic en la instancia del símbolo o sea el pez igual 5 ese de aquí ¿a dónde quiero que me lleve? ¿qué fotograma? lo acabo de decir ¿están aquí? sí fotograma 2 bueno es como cuando está muy aburrida la película y que le dan ganas a uno de salirse hasta de su propia casa algo parecido bueno le das clic aquí y entonces efectivamente te lleva el fotograma 2 pero aquí en este fotograma quiero leer la información ya no me interesa estar viendo las acciones que realiza este objeto porque me pueden distraer entonces lo que voy a hacer es ya vimos esta opción aquí que es control B break una vez otra vez otra vez hasta que queda así como un dibujo control Z puede ser que aquí queda nada más el ojo que parpadea no ni el ojo que parpadea quedó ok pero está bien así ahora el problema es como regreso en este interactivo porque aquí vamos a crear otro pez entonces como me regreso aquí necesito un botón que me regrese ese botón normalmente se llama menú control A un relleno ah ya sí se confiaron porque saben que estoy haciendo un tutorial además sí sé que son muchos pasos bueno sí por aquí no tan chiquito a ver otra vez por ahí y lo voy a ajustar para eso dice aquí mi interfaz ok me voy a acercar aquí barra espaciadora ahí V y nuevamente F8 vamos a convertir en botón primero no hay que confiarse aquí porque siempre se queda la última acción entonces puede ser que quería un clic pero decía menú y no me piqué y le di aceptar se puede modificar de eso bueno este se llama menú es un botón aceptar doble clic aquí en reposo no quiero hacerle nada presiono simplemente F6 para la acción de sobre si me gustaría que ocurriera algo vuelvo a apretar F la tecla de función pero ahora es F8 entonces tengo que esto es un botón quiero que sea un clic de película como el pez que nadaba este va a ser un menú brinca aceptar doble clic botón derecho crear interpolación clásica y aquí vamos a ver más adelante esto de los principios de animación pero hay varios de ellos F6 por aquí y vamos a hacer algo que se llama anticipación tecla Q voy a estirar esto hacia arriba que se estira lo tenemos luego se vuelve a agachar F6 pero ahora vamos a hacer similar aquí como que se aplasta voy a sacar otra guía aquí se movió un poquito para acá ok ahí está bien y luego en el siguiente vamos a ponerle aquí F6 vamos a separarlo vamos a estirarlo estoy presionando Alt para hacer que otra vez vuelva a comprimirse como de este tamaño que tenemos aquí tira F6 vamos a ponerle aquí un Easy Out 4 tecla Q vamos a rotarlo un poquito estoy apretando Alt y luego la bajada para la bajada es muy sencillo simplemente copiar los fotogramas copiar fotogramas pegar fotogramas luego sigue este de acá copiar fotogramas pegar fotogramas y luego sigue este copiar fotogramas pegar fotogramas copiar fotogramas pegar fotogramas y vamos a quitarle de aquí estos que sobraron quitar fotogramas a ver control enter ahí ya y le estoy dando click porque no me regresa al menú principal a ver quien me dice por qué mi registro de texto estaba aquí pues porque no le he asignado la acción vamos a colocarla otra vez vamos a suponer que cerré mis ventanas y ya no las tengo aquí como las abro F9 o botón derecho acciones fragmentos de código es este icono abre la ventana y action script navegación línea de tiempo hacer click para ir al fotograma y detener lo mismo lo mismo que el nombre de instancia secuela igual le digo que la ponga automáticamente el programa pues le va a poner como nombre botón 1 o botón 2 botón 3 no pasa absolutamente nada lo único que importa es que tú le digas aquí a dónde quieres que te lleve este botón bueno para esto vamos a adornar un poquito aquí el fondo con algunas algas y vamos a colocar otro pez puede ser un pulpo un cangrejo lo que tú quieras y déjenme le dices le dices por ti te te Gracias.